También en el municipio de Navarrete, una señora está denunciando cómo llegó una persona, le dijo que trabajaba para el gobierno, y miren ustedes cómo acaba de engañarla y cómo acaba de llevarle su anillo de graduación, y ella denuncia lo siguiente. Ahí fue mi casa, un indiecito, un hombrecito medio mayor, indiecito, y me dijo, doña, usted tiene la tarjeta de la comida, digo sí, dice, usted le salió las cosas de envejeciente y le salieron, qué sé yo qué, y le mandan tres fundas, pero tiene que mandar el niño a buscar las tres fundas. Digo yo, ¿y por qué la guagua está muy lejos? Dice, no, ahí afuera, yo pensé que era aquí, que estaba, y era mentira. Y cuando me dice, pero tiene que, para que ellos sepan más y para que la consideren más, dígale que usted era casada, y me sacó el anillo de oro que yo tenía ahí. Dice, para yo presentárselo el anillo, y entonces le doy, él me saca el anillo. Digo, pero ¿y por qué era, si el anillo no tiene que ver con eso? Y él dijo, no, es para yo presentárselo, yo lo paso ahora mismo, agárreme los papeles, y no se haya de ahí, mire, los papeles, mire, los papeles, allá están los papeles, y cuando, entonces me dice, manda el niño a buscar las tres fundas. Marcos se ponía un poloche, iba con él y dice, porque hay las tres fundas. Pero dije que era corriendo, que ahí venía a tu amiga, con el niño huyendo, huyendo. Entonces le llevó el anillo. Sí, si se llevó el anillo, se llevó el niño también. Y yo me volví loca por el niño, porque yo no le doy mente a cosas, a materiales, sino el niño, ¿tú me entiendes? ¿Y como cuánto estaba valorado el anillo? El anillo es, como, como decirte, yo ayer en Nueva York lo que di fue en 200 dólares. Ok. ¿Y cuál es su nombre? María Benedita Rodríguez. Una empleada del censo que trabaja para la ONU denuncia cómo acaba de ser atracada en Gurabo y despojada de su mochila, la cual contenía sus herramientas de trabajo, y por eso ella está denunciando lo siguiente. Explícame, ¿qué fue lo que te pasó? No, yo iba saliendo de, o sea, estaba llegando de mi trabajo, iba por mi calle, entrando a mi calle, montándome el conche en la entradita. ¿Dónde fue eso? En calle 4 de Gurabo. ¿Y qué pasó? El motor venía de frente, yo me hice a un lado, me dijo que se va a pasar por el frente, y lo que me hizo, me puso una pistola en el lado y me dijo que fue otro que me movía, y que le diera mi mochila. Yo tenía documentos ahí, y todo mi teléfono, todo, un poco de dinero. Me dijo que le diera la mochila y se la puso una mochila y se fue y no dio inicio a la persona que estaba más para adelante, que era un atraco, porque él lo hizo muy normal. ¿Había mucha gente, me dice ahí, cuando estaba atraco? Varias, varias personas, era oscuro, eran las 8 de la noche, estaba oscuro, pero como quiera, no le importó, decidió muy lento y después arrancó. ¿Qué te llevó? Me llevó la mochila con mi documento del trabajo. ¿Qué tú haces? Yo trabajo para la OVNI ahora mismo. ¿Tú habías trabajado ese día para esa empresa? ¿Tenía todas las muestras ahí? Sí. ¿Eso fue lo que se llevó? Me llevó esto, sí, me llevó dinero, yo tenía como casi dos mil pesos, mis lentes, teléfonos, todos mis documentos que estaban ahí, todos, licencias, cédulas, todo. ¿Qué te decía mientras te estaba atracando? Que si me movía, me iba a dar un tiro, porque me dijo, no te muevas, porque detrás había un vecino que yo lo conocía, en este caso, donde estaba un enfrente, pero estaba con la puerta de la escala cerrada. Entonces, yo no me atrevió, porque yo, la vida a mí me es importante, que es una materia que lo consiga. Me dice que amaneciste con dolor de cabeza. Yo no, yo no lo mido, porque es que el trauma que a uno le causa, a los ladrones, es más fuerte que lo que le llevan en sí, porque eso materia se consigue, pero el trauma, yo, ¿sabes? Es difícil. Yo lloré mucho, de impotencia, de rabia. ¿Cuánto ven ellos? Uno solo. Uno solo tenía un jacket, una gorra negra. Inclusive yo le dije, no me lleven, yo tengo todas mis cosas de trabajo ahí, tengo mis documentos. Mira, yo no tengo nada, a mí no le importó. ¿Te va a durar más? Date rápido. Me arranco y arranco. Ok. El nombre es tuyo. Ivete Rodríguez. Pero miren esta situación que ocurrió en La Vega. Un hombre que va a comprar un botellón de agua y porque no lo atendieron rápido, agredió físicamente al propietario de este establecimiento. Y miren ustedes lo que ocurrió. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Betáncez, papi. Santiago, cuéntanos, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Que tú dijiste que estabas vendiendo en tu negocio y fue una persona y entre dos dijiste que supuestamente te cayeron a golpe. Cuéntanos. Bueno, papito, lo que pasó fue que yo entro a la casa y volví a comer. Hay un tipo ahí de los lados, al lado, quiere, la mujer me tiene un negocito. Él quería que yo le vendiera un balón de agua. Yo le dije que no podía venderle un balón de agua, que me estaba dando un refresquito para aguantar la temperatura. Entonces él me dice a mí que me des rápido, que se lo venda, que se lo venda, que se lo venda. Le digo, por espérate, déjeme tomarme este refresquito. Que yo te pachora. Pues me voy. Le digo, pues vete. Espérame rápido o si no te agarro y te exploto ahora mismo. ¿Cómo? Le digo, tú me explotas, me explotas. ¿Tú quieres ver? Me tiró el garrafón de agua arriba. El garrafón de agua. El garrafón de agua me entró arriba. Entró, entró a casa, me cayó a trompar. Ahí entró Alemano también. Me entraron a trompar los dos. Tiraron piedras, rompieron una persiana. Todavía los pedazos de cemento están tirados en una persiana. ¿Esta persona tú no la conoces? Sí, yo la conozco. Pero son vecinos, ¿verdad? Son vecinos. ¿Han tenido usted anteriormente problemas con esa persona? Nunca, nunca, nunca. Yo me entró con nadie. Yo ahí ni ciudadanía tampoco. Mi trabajo para casa. No estaban, estaba en su cabal, él. Estaba, no estaba bebiendo algo. ¿Qué? Tú, papito, yo no te puedo decir eso porque yo no sé de eso. Pero tú eres un hombre de trabajo. ¿Y qué pasó? Claro, sí, porque yo pido un permiso en el trabajo para yo ir a comer. Y ese individuo no me dejó comer. Pero tú no vendes agua, ¿verdad que no? No. En la casa de ella, la mujer tiene un negocio, una cafetería. Y él llegó y me dice, no, yo me acabé de levantar, ya está rápido. Y yo, aguante, yo te lo vendo ahora. No, no, pues tú en una matita vaina me voy. Covete. Coño, matita vaina, tú me la vendes bien. Sí. Pero yo te estoy viendo hinchado y fue en tanto golpe. ¿Qué te digo? Ay, papito, pero ellos me traban los dos. Yo me corto casi, me tiraban, me traban por las caras. Yo estaba desgachado y me agarraba el otro. Entonces, mientras uno te daba, te agarraba el otro. Me agarraba el otro. ¿Se creyó usted en contra de estas dos personas? ¿Puso la querella? Yo no puse la querella porque la señora fue y puso la... ¿La denuncia? ¿La denuncia? ¿La denuncia? Sí, ella conmigo adelante, la denuncia de adelante. ¿Usted que está golpeado y le pone la querella a usted? Sí, yo sé que tú has golpeado. Porque, ¿qué pasó? Cuando el tipo me tiró, que yo me había corralado, que ya son los dos arriba, y me dan una trompa, y yo así. Cuando me hizo el que me tiró, a romper y me ver, que todavía me dio ahí en la boca, el puño se fue y subió a la esquina de la casa, a la pared. Sí. Dique, dique, y se golpeó, no sé. ¿Dónde sucedió esto? ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, es un problema de ellos. Entonces, ellos avanzando ese día ahí, vinieron como que yo, dique, dique, según ellos, los apuñalados, porque yo no soy de cuenta pluma. Yo trajo una escuela. En caso que te pase algo, ¿a quién tú responsabilizas? Bueno, yo responsabilizo la mamá, que tanto lo apoyó, que ojalá entrecuestréis, vino aquí, pues no denuncia, como yo le voy a dar apuñalada, yo no le voy a llevar con la suña, le voy a quitar. Y, ¿qué desea eso? ¿Dónde sucedió esto? Eso sucedió ahí, Villamera. Repítanos tu nombre. Mi nombre es Santiago Bestaña, y estoy para andar con un bar.